Cuando usted esté realizando un pago a través de datáfono en un establecimiento comercial o financiero, tiene estos derechos, según lo explica ASO Bancaria. Usted puede exigir que el datáfono sea manipulado a la vista suya para que no tenga desconfianza cuando introducen su tarjeta en el dispositivo. Usted tiene derecho de pedir el datáfono y marcar usted mismo y de manera discreta el número de cuotas a las que quiere diferir. Esto hace parte de su confidencialidad en las transacciones bancarias y le da tranquilidad cuando hay más personas a su alrededor. Usted también puede tapar con su mano el datáfono para impedir que otros vean su clave o lo que está digitando. Usted puede diferir a tantas cuotas como lo permita su capacidad de pago o según la duración del bien que está adquiriendo. Eso sí, recuerde que a más cuotas pagará más intereses, mientras que las compras a una sola cuota no generan pago de intereses. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.